¡Feliz mañana para todos ustedes! Nuevamente llega la hora en la que juntos nos enamoramos de la gastronomía nacional e internacional y por supuesto donde vamos a aprender a preparar una nueva deliciosa receta gracias a Atún Gustamar que como lo prometieron durante una semana nos están acompañando, compartiéndonos diferentes platos y sobre todo mostrándonos la versatilidad que tiene el atún para incluirlo en nuestros platos, en nuestra mesa, en nuestras comidas y por supuesto en esta temporada de fin de año no puede ser la excepción. Antes de darle paso a Nicolás que ya allí está listo precisamente para enseñarnos hoy algo que ya se están dando cuenta ustedes de los colores y que a mí me encanta quiero recordarles nuestro correo electrónico en tu cocina arroba tele amiga punto com ahí es donde pueden escribirnos, compartirnos sus opiniones acerca del programa cómo les ha parecido precisamente todas estas delicias que nos ha enseñado Gustamar www.gustamar.com de paso les doy ahí el lático y de pronto también que nos envíen las fotografías si animaron a preparar alguna de estas recetas pues envíenosla a nuestro correo en tu cocina arroba tele amiga punto com que nosotros ahí estamos muy pendientes en redes sociales también nos encuentran y allí también pueden compartirnos las fotografías canal tele amiga internacional así nos deben buscar y así es como nos encuentran en facebook twitter e instagram lo hacen como arroba canal tele amiga sin el internacional arroba canal tele amiga es así de fácil es así de sencillo no tienen pérdida y nos van a identificar por supuesto por nuestro logo canal tele amiga internacional colores amarillo colores también azul y ahí ustedes se conectan con todos nosotros repiten las fotografías nos escriben doña élida también un saludo muy especial que nos ha escrito varias veces varias dudas ahí les vamos dando por supuesto respuesta de todas las opiniones y también recordarles a ustedes que ahora nos vemos los lunes miércoles jueves y viernes de 11 de la mañana a 12 del día en nuestro horario habitual ahora sí www.teleamiga.tv y youtube buscan el canal de tele amiga y ahí les compartimos don nicolás ahora sí bienvenido nuevamente hoy seguimos consintiendo a nuestros televidentes como a todos como están todos muy bien contentos de que es un nuevo día de gustamaren en tu cocina que sí y hoy estoy viendo algo que a mí me encanta se lo he dicho a los televidentes a todo el mundo yo soy poco de frutas así de coger la manzana pero verduras pónganme las todas que es así me las devoro hoy vamos a hacer una ensalada espectacular para que todos la intenten en sus casas entonces bueno empecemos listo empecemos contando a nuestros televidentes que necesitamos cuáles son los ingredientes porque estoy viendo algunos que logro identificar pero hay otros que de pronto como no los usamos tan a menudo quizás no los identificamos ok bueno entonces empecemos por este lado bueno tenemos sal tenemos flores comestibles digamos que en muchos lugares encontramos este tipo de flores pero digamos que son utilizados más en digamos que en alta cocina para decorar platos son flores totalmente comestibles no fue que yo las cogí aquí del jardín de afuera porque pues digamos que esas flores no se pueden comer tenemos almendras tenemos mostaza de yon listo tenemos miel por acá champiñones pimentón rojo aguacate tenemos maíz tostado o cancha como le dicen en perú que tenemos palmitos del putumayo palmitos vegetales tomate cherry limón ajo brotes de guisantes brotes de remolacha cilantro cebolla cabezona mix de lechugas para hacer una ensalada no tiene que ser una lechuga en específico sino ustedes pueden usar porque viene crespa romana y yo tengo que acá acabo digamos lechuga verde crespa morada crespa y romana pero ustedes pueden usar rúgula espinaca verde lisa verde mora verde verde morada crees era un trabalenguos de acá tenemos micro hojas de del bosque digamos que son hojas pequeñas también comestibles y ya ok entonces le hago entrega de lomitos de atún gustamar nicolás qué presentación del atún del atún gustamar vamos a utilizar hoy en aceite o en agua hoy vamos a usar en agua porque en agua porque vamos a agregar una vinagreta entonces si lo hacemos en aceite de pronto pues va a quedar con mucho digamos mucho residuo de grasa y tenemos que la idea es solamente que el atún se vea fresco y la vinagreta que le adicione ese digamos esa grasa adicional que vamos a agregar lo pueden usar en aceite pero prefiero yo hacerlo en agua para para no agregar grasa o aceite ok perfecto cuál es el primer paso entonces que nosotros necesitamos bueno primer paso como vamos a usar un pimentón asado lo vamos a hacer directamente vamos a prender el fogón más grande que tengamos voy a bajar listo y como dijimos en estos días directamente al fuego ya está lavado entonces lo ponemos directamente al fuego le puedo subir la llama y ahí ya le podemos subir la llama lo dejamos que se queme y le vamos dando vueltas listo voy a tener por acá unas pinzas para irle dando exactamente a nuestro pimentón con pinzas muy bien listo por otro lado tenemos las lechugas que están acá ya están previamente lavadas entonces simplemente hay que trocearlas con la mano si quieres juan ahorita me colabora con eso claro que sí entonces de paso voy a buscar por acá un bolsito grande un bowl para exactamente perfecto está perfecto listo muy bien listo por acá tenemos aguacate bueno entonces por otro lado voy a ir picando en cuadros como saber cuartos perdón que interrumpa que nuestro no se va no le va a pasar nada porque empieza a sonar como cuando estamos fritando algo se va digamos que no hay que estar volteando sino dejarlo ahí cuando ya el todo el lado este negro negro ahí lo volteamos porque porque lo que vamos a hacer es retirar esa cáscara digamos toda la cáscara negra que tenga el pimentón y se va a quedar con un sabor ahumado y sin cáscara la troceamos en este caso sin la avena sin la avena sin la avena sin la avena lo único que debemos quitar entonces yo mientras tanto mientras juan va cortando y troceando la la lechuga yo voy cortando en cuartos este pie este hecho estos champiñones en cuartos como son así y así así esto puede ser champiñón baby champiñón el que prefiere el champiñón que ustedes prefieran el gusto nuestro puede ser también en láminas pero yo pues hoy lo estoy haciendo en cuartos nueve no hay ningún inconveniente lo pueden usar también con el pie el pie es este este es el pie el champiñón algunas personas lo quitan a veces pero yo hoy no digamos que no no es necesario quitarlo entonces simplemente se lo dejamos que por lo general estamos acostumbrados a verlo en los platos sin esa parte y miren ustedes como es algo que se puede consumir es comestible totalmente eso no tiene ningún inconveniente listo que vamos a hacer con este champiñón vamos a saltear lo por eso toca hacerlo también de primeras para qué para que lo podamos usar digamos que no tan caliente al momento de agregarlo a la ensalada con que lo vamos a saltear con un poco de sal de cebolla finamente picada y acomodarlo bien acá exactamente para que con un poquito de ajo y de cebolla y nada más listo con un sartén a fuego alto listo un poquito de aceite estamos estamos trozando nuestras lechugas muy bien entonces vamos acá también de pronto los excesos de agua vamos acá exactamente ahorita digamos que en la casa la pueden centrifugar una centrifugadora quitando digamos que el exceso de agua que haya quedado en la lavada pero pues bueno vamos con la cebolla entonces listo quitamos esta parte esta parte y la vamos a trocear en cuadros muy finos listo listo para cortar para digamos que lograr esos cuadros perfectos que queremos entonces primero acá después acá y después empezamos a bueno yo le cuento a Nicolás y a nuestros ingredientes que estuve chismoseando estuve ahí mirando la página www.gustamar.com.co y ahí hay recetas no solo estas que les hemos compartido acá sino hay más recetas por supuesto a base de atún listo a Juan no le dan ganas de llorar cuando pica la cebolla sí he llorado más de una vez en en tu cocina y qué hace cuando le dan la lloradera no pues llorar ya dejo como que cuando ya empiezo ya termino la cebolla o trato de poner un vaso con agua han dicho que voy a colocar un vaso con agua sí cerca entonces no sé yo creería que ya por este lado sí está el pimentón cierto exacto entonces lo vamos volteando poco a poco listo bueno le cuento que hace mucho no lloraba con una cebolla pero eso está como picante sí esa está fuerte está picante sí algún tip de chef para nuestros televidentes para no picar con la cebolla hay personas que de pronto cuando la pelan la pelan debajo del agua que para que no lo haga llorar después sí o digamos que se mojan un poco los ojos con agua pero digamos que haces como nosotros usamos mucho la cebolla digamos que tendemos a estar un poco acostumbrados a hacer digamos a hacer picor o a hacer digamos a esa sustancia que bota esa lechecita porque es como blanca sí es una lechecita entonces digamos que que ya estamos un poco acostumbrados pero pero mira hoy me dio la lloradera vea bueno bueno entonces ya la tenemos no es necesario repicarla porque pues ya quedó fina ya tenemos esto por acá lo vamos reservando esta cebolla que nos sobró no la botamos simplemente la reservamos a un lado y esos trozos los ponemos acá listo perfecto esta es una ensalada súper fresca ahorita para esta época de fin de año es una ensalada donde podemos acompañarla con cualquier plato de pronto un puré de papa unas papas a la francesa sí es una ensalada que nos que nos ayuda mucho digamos a o que nos da muchas ideas para hacer en navidad ahorita en esta época a veces digamos que los platos de navidad siempre tienen que ir acompañados con una buena ensalada por favor una buena ensalada entonces siempre digamos que es bueno digamos que tener ideas si la quieren con vegetales tener diferentes opciones porque muchas veces también nos quedamos con la ensalada que de pequeños desde pequeños nos compartían en la casa o la que siempre nos gusta que de pronto puede ser la de zanahoria habichuela, arveja y nos quedamos con esa no, también es importante como estar probando diferentes opciones para que no nos cansemos porque muchas veces eso es lo que pasa con los alimentos nos cansamos de algo porque siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo o la de papa que generalmente también es una la de papa la rusa sí ok exacto solo que la ensalada rusa en mi casa es diferente ¿por qué? cuéntame porque tiene pollo tiene jamón de cordero sí tiene huevo y no lleva papa ah o sea es con arveja habichuela que por cierto yo sé que mi mamá me está viendo y hace rato no la hace por favor ensalada esa tan deliciosa eso hay que pedirla siempre en navidad es plato indispensable en navidad voy a quedarnos acá dándole vuelta a nuestro pimentón que yo ya veo que le falta es algo mínimo por acá por ese lado y mientras tanto nos vamos a nuestra primera pausa en en tu cocina y al volver seguimos enseñándoles a preparar esta deliciosa yo también ya casi termino acá con las lechugas no se despeguen de tu cocina ya volvemos por supuesto con gustamar que nuevamente los está consintiendo y nos está consintiendo también a nosotros acá en el canal no se despeguen no se despeguen bueno continuamos nosotros acá yo diría no sé Nicolás que nuestro pimentón ya está entonces entonces bajamos el fuego acá bueno ya ahorita lo encendemos ¿dónde lo colocamos? entonces para pelarlo a veces digamos que para que coja más abrumado lo ponemos en una bolsa de plástico la cerramos y lo dejamos ahí un tiempo pero ahorita digamos que por cuestiones de tiempo y las cuestiones de la televisión la tiene clara ya ¿qué hacemos? lo dejo ahí lo dejamos y directamente sobre el chorro del agua bajo el chorro del agua lo pelamos con la mano sin irnos a quemar la cáscara sale muy fácilmente si ustedes se dan cuenta ok súper fácil sale voy a ir buscando la sartén que Nicolás me había dicho listo entonces esta sartén para no ir a desperdiciar tanto entonces bajamos un poco aceite de oliva me decía sí señor aceite de oliva que esté bien caliente el sartén el aceite de oliva solo se lo agrego cuando ya esté caliente el sartén sí ¿por qué? porque de pronto se puede quemar el aceite ok que no es lo ideal que yo tengo listo listo y ahí vamos a utilizar esta cebolla cabezona el ajo que Andrés Nicolás perdón estaba pensando en Andrés que es el camarógrafo que está acá a este costado y estábamos ahorita en la pausa hablando precisamente de un viaje a México que tuvo y el ajo que Nicolás picó la cebolla cabezona también y los pimentones así es los champiñones el pimentón está allá y miren ustedes cómo es de fácil de sencillo quitarle la piel por completo al pimentón tenemos listo el pimentón ok eso lo podemos hacer con cualquiera o sea con el amarillo con el verde con el rojo no hay ningún problema sí no hay problema voy a ir agregándole ya acá el aceite listo entonces con ese está bien Nicolás con ese está perfecto ok entonces listo entonces vamos a ir a la tabla voy a bajarle aquí un poquito y voy a irme por una cuchara de palo mientras Nicolás le sigue ahí explicando a nuestros teléfonos bueno perfecto entonces tenemos acá la cebolla y tenemos por este lado el pimentón el pimentón sigue lo podemos quitar sobre la caneca para no ir a hacer mucho reguero el pimentón este lado está súper caliente retiramos semillas que son estas le voy a bajar el chorro del agua un poco listo listo y agrego de una vez también los champiñones o espero un ratico que se dore ok y agregamos los champiñones también esa mezcla de cebolla con ajo le da un olor definitivamente delicioso y un sabor exactamente listo beneficios del atún recordémosle Nicolás a nuestros televidentes cuáles son esos beneficios que nos ofrece o que nos otorga el consumir el incluir el atún de nuestra alimentación digamos que como ya lo hemos dicho anteriormente el atún tiene alta fuente digamos que de omega 3 que son aceites esenciales entonces digamos que los pescados como son salmón y atún y otros tienen alto contenido en omega 3 entonces digamos que esto para la salud es muy bueno aceites esenciales que no los produce el cuerpo y que nos va a consumirlos por medio de alimentos y además tiene magnesio tiene vitamina B vitamina B1 B3 B6 que son vitaminas que también son muy buenas para el organismo podemos agregar un poco más de aceite Juan por favor eso hasta ahí está perfecto y revolvemos listo entonces digamos que el atún es un alimento muy importante incluir en nuestra dieta porque a veces digamos que lo hacemos a un lado que porque no no aporta proteína pero es un alimento que tiene mucha proteína y que la preparación podemos decirlo que nos ahorra tiempo Nicolás porque es igualmente destapar nuestra lata mezclarlo y ya no necesitamos ponerlo a cocinar por horas llevarlo al horno para que no esté crudo tanto por fuera como por dentro sino prácticamente está listo para consumir en cualquier momento exactamente entonces digamos que está al alcance de nuestra mano y de la cena pues porque siempre está en la cena ni siquiera en la nevera en la cena para consumirlo listo entonces bueno con este pimentón simplemente tiras largas esos champiñones huelen delicioso y están tomando también un color dorado claro eso muy bien voy a bajarle un poquito para que no se nos vayan allí a arrebatar eso lo volvemos queremos que tome un color dorado recuerden recuerden entonces que hemos hecho hasta el momento colocamos el pimentón sobre el fogón sobre la llama hasta que no quede negro por cada una de sus caras nos lo llevamos y bajo el agua lo pelamos obviamente pues con cuidado en irnos a quemar acá lo que hicimos fue trocear las lechugas de la preferencia de ustedes y cebolla cabezona blanca finamente picada ajo finamente picado y con aceite de oliva los sofreímos y después le agregamos también nuestros champiñones que los cortamos en cuatro muy bien con la base también con listo ahí está y ahí listo esto ya podemos apagar listo nuestros champiñones y reservarlos dejamos ahí en el sartén mientras ahorita al final emplatamos listo por acá nuestros pasos y el pimentón que lo picó también ya Nicolás en julianas así de sencillo entonces les voy a recordar vamos a utilizar también aguacate vamos a utilizar limones cilantro estos son Nicolás que se me escapó germinados de guisante germinados de guisante y microhojas del bosque hojas pequeñas ok brotes consumidas perfecto maíz tostado sí señor o como lo llaman en Perú cancha cancha estos son palmitos sí señor palmitos vegetales o palmitos del putum en mi casa hacían también como unos huevos o sea palmitos guiso de tomate cebolla huevo una delicia total y acá tenemos tomate cherry también ya sería pues almendra sal miel los condimentos que cada uno de ustedes prefiera hacerlo así de sencillo es una deliciosa ensalada con atún gustamar y miren ustedes de paso les muestro dos presentaciones como los pueden ustedes identificar la el de sello azul oscuro es el que es en aceite y el que tiene el sello blanco como con verde agua más verdoso que el este son en agua así de sencillo es para que ustedes lo vean y por detrás pues van a encontrar también todos los ingredientes todos los beneficios entonces por ejemplo proteína vitamina A vitamina C calcio vitamina B6 hierro vitamina B12 en fin ahí tienen ustedes para que se entretengan también y sobre todo para que se den cuenta que están consumiendo un alimento muy beneficioso con grandes beneficios y que le aporta nutrientes a nuestro organismo listo nuestros champiñones listo nuestra lechuga listo nuestro pimentón ¿cuál sería el paso? bueno entonces ahora como ya tenemos el pimentón vamos a ir con el aguacate ok y el pimentón lo podemos poner acá para reservarlo ok ay eso yo voy a llevarme ahí las pinzas listo y lo reservamos ahí ¿cambian algo el sabor del pimentón si lo ponemos así o lo dejamos crudo? claro totalmente ahorita ya se van a dar cuenta se siente el sabor ahumado de la cáscara y ya digamos que está no está el pimentón totalmente crudo sino está eh cocido tiene ya una textura digamos que un poco más blanda ok listo y ya no tiene cáscara algunas personas no son tolerantes a la cáscara al pimentón les incomoda un poco les incomoda un poco más digestivos exactamente y también tipsitos y consejos que les estamos dando a todos ustedes en En Tu Cocina por supuesto con Atún Samar listo entonces vamos a limpiar un poco la tabla o la tenemos dos rutas o la limpiamos o le damos la vuelta pero pues listo vamos a limpiar acá el cuchillo listo siempre al puesto organizado al puesto de trabajo entonces por acá ¿qué nos falta? cortar en mitades los tomates cherry y cortar en trozos los palmitos listo y cortar en cuadros el aguacate que ya lo vamos a hacer listo y ya estamos listos para hacer la vinagreta ok perfecto y además de la ensalada pues les vamos a enseñar a preparar esa deliciosa vinagreta que muchas veces también la consumimos en algún restaurante en alguna otra casa donde nos invitan y pensamos no, esa salsa debe ser súper difícil de preparar esa vinagreta donde la compraré y hoy pues también vamos a enseñarle a nuestros bebés ese aguacate ese aguacate se ve listo entonces la pepa la tenemos por acá eso listo entonces para cortar el aguacate o el cuadro simplemente lo vamos a cortar por acá listo y lo vamos a empezar a empezar así el aguacate es de los ingredientes en cocina que son más difíciles de escoger ¿se sabía Juan? sí porque como viene totalmente cerrado es muy complicado ¿no? ¿no le ha pasado con la papaya también? uy sí pero a mí sobre todo con el aguacate este está bien como para hoy lo voy a tratar de abrir o solo de quitarle la cáscara y no estaba para hoy pero ahí también viene el secreto de las abuelas envolverlos en papel periódico para madurarlos pero si los necesita para el mismo día no ahí sí sufra o podemos o confiar en el señor que le vendió el aguacate que a veces no es que podamos hacerlo mucho ¿cuál es el secreto? de pronto la uña no digamos que los aguacates son digamos que materias primas que son muy sensibles digamos no tanto a la temperatura sino también al contacto con las cosas ok entonces digamos cualquier golpe o cualquier postura mucho tiempo por la misma cara o cosas así puede hacer que se magulle o se maltrate entonces hay que tocarlo pero no es que tocarlo muy duro porque ahí lo dañamos si lo tocamos muy duro simplemente ahí sí como dice el aguacatero si no lo va a comprar no lo magulle no ok eso sí es muy cierto entonces hay que tocar la barriga ¿cuál es la barriga del aguacate? acá si uno lo siente suave no muy blando suave ya está el aguacate para consumir ok ahora hay que saber hay que tocarlo por todos los lados para no para no ir a comprar un aguacate que esté magullado en un lado sí en otro lado exacto vamos a irnos a nuestra pausa y al volver continuamos aprendiendo a preparar esta deliciosa ensalada por supuesto con atún gustamán así que háganme el favor ahí nos vemos ahorita en cuestión de minuticos no se despeguen de tu cocina no se despeguen continuamos en en tu cocina ustedes saben muy bien que nos pueden contactar en en tu cocina arroba teleamiga.com nuestras redes sociales arroba canal teleamiga twitter e instagram y teleamiga internacional canal teleamiga internacional en facebook y por supuesto como se lo hemos dicho a lo largo del programa de esta semana www.gustamar.com.co para que esta y muchas más recetas ustedes las encuentren allí y las vuelvan también propia las ajusten nos compartan fotografías en fin bueno nicolás perfecto esta ensalada cada vez tiene más forma y yo ya quiero pasar a la mesa entonces que sigue listo entonces vamos ahorita a picar finamente el cilantro listo yo mientras tanto el aguacate ya quedó así en cuadros listo simplemente le retiremos la casca y ahí quedó listo ahora cilantro finamente picado para cortar finamente un vegetal lo indispensable es tener un cuchillo con filo lo voy a empezar estando acá escurriendo nuestro atún en agua en esta ocasión que es la que vamos a a utilizar ayer utilizamos nuestra receta en aceite ahora vamos a utilizar los lomitos en agua listo perfecto tenemos y lo vamos a ubicar para que se nos vaya a hacer un reguero mientras lo usamos ¿cómo podemos solucionar y me gusta que esto me haya pasado cuando por fuerza como ya viene con un cuchillo ¿podría levantarlo? digamos que tengo que hacer mucha fuerza pero si tienen en la casa donde está un abrelatas ok lo que a mi se me ocurre es como viene como ya viene perforado es simplemente con un cuchillo lo vamos levantando también que muchas veces no tengo una abrelata cerca entonces miren ustedes recursividad y el abrefácil que también tiene por supuesto Gustamar pensando siempre en nuestros televidentes listo bueno tenemos acá los tomates cherry apriamos un poco la tabla listo y ahora vamos con los tomates recuerden que este y todos los programas de en tu cocina y por supuesto los de Gustamar y ayer arroz doña pepa con atún Gustamar los encuentran ustedes en nuestro canal de youtube www.youtube.com se van a la barra de búsqueda allí digitan tele amiga o canal tele amiga como ustedes prefieran es el primer resultado lo van a identificar por nuestro logo colores azul y amarillo se van al tercer menú lista de reproducción y allí buscan en el listado en tu cocina cuando están allí van a buscar los programas ya sea por nombre del invitado o por nombre de la receta siempre estamos pensando en todos ustedes por eso se los compartimos ahí para que usted también le envíe ese link a sus familiares en el exterior a sus vecinos a sus amigos o si de pronto quiere y tiene alguna duda ahí encuentra todos nuestros programas entonces listo también el atún gustamar en agua recuerden que son dos presentaciones en agua o en aceite ya como ustedes prefieren listo por acá ya tenemos los parmitos ah Nicolás me había dicho de un exprimidor si señor el exprimidor porque les vamos a enseñar también a preparar esa deliciosa vinagreta listo ya tenemos estos ingredientes listos perfecto ahora necesitamos un recipiente para hacer la vinagreta ok que lleva la vinagreta mostaza de guillón miel aceite de oliva zumo de limón sal pimienta ok y y ya y así de fácil y luego solo disfrutarla exactamente ok perfecto entonces por acá listo 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 perfecto esto se ve esto huele Juan tiene para mezclar un poco la vinagreta es decir un tenedor un globo tengo tenedor este está perfecto tengo globo ¿cuál de los dos? globo mejor listo listo bueno entonces primero vamos a agregar la mostaza de guillón ¿cuál es la diferencia entre la mostaza amarilla tradicional y la de guillón? pues esta es de pronto más suave digamos que tiene un poco más de acidez pero digamos como esta podemos encontrar mostaza antigua es un poco más fuerte y para más de hecho me parece más suave depende siento como si esta tuviera pimienta sí digamos que son mostazas importadas son mostazas que tienen digamos que un tartamito diferente al de la tradicional necesitamos picar algo más Nicolás lo digo porque si no me llevo la tabla nada más almendras pero si toca para llevármela para limpiarla y que nuestros elementos también puedan ver allí mejor mientras usted les va a explicar entonces tenemos miel listo entonces las vinagretas son importantes porque necesitamos equilibrar sabores entonces acidez tenemos acidez que es el limón y un poco también la mostaza tenemos dulce tenemos salado y un poco de de pimienta que aporta digamos un poco el picante listo entonces agregamos un poco de sal por acá la tabla que ahorita la vamos a utilizar listo agregamos uno de limón y voy a correr esto un segundito para que sea mucho más fácil allí para nuestros televidentes ver esta receta el paso a paso yo lo sigo tranquilo listo importante probar ahí solo con medio limón hasta el momento hasta el momento medio ok y aceite si quiere usted me va agregando aceite apenas yo vaya empezando a revolver así y me avisa hasta donde ahí y ya vamos mirando incorporamos y también la cantidad que hayamos hacer les voy a recordar rápidamente todos los ingredientes que ustedes necesitan para esta ensalada entonces tenemos nuestro mix o nuestra mezcla de lechugas las que ustedes prefieran pueden agregarle también espinacas rúgula los ingredientes verdes que ustedes prefieran tenemos acá nuestros champiñones con cebolla ajo tenemos aguacate tomate cherry tenemos ahí maíz crocante pimentón ya todo lo que son con los verdes que nos había mencionado Nicolás que se me escapan los nombres germinados germinados de guisantes germinados de remolacha brotes de remolacha y tenemos acá un mezclón de microhojas del bosque ok y tenemos allí el atún en agua gustamar los palmitos y listo y para nuestra vinagreta fue limón mostaza dillón miel pimienta aceite de oliva y sal y listo 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 ponemos la parte después nosotros tintamos un poco más vamos a mirar a ver los sabores así de fácil es así de fácil preparar esta deliciosa ensalada para esta época de fin de año donde muchas veces queremos innovar pero no sabemos no se nos ocurre y yo creo que eso es lo maravilloso de las ensaladas Nicolás que podemos mezclar la lechuga con el tomate un día la lechuga con pimentón al otro día ponerle maíz pedacitos de aguacate tocineta las verduras definitivamente van bien y combinan muy bien con todo Juan se atreve a probar a ver si pásala a probar que le hace falta probemos para mí está bien no sé aguanta yo creo que le hace falta un tris de dulce ok un poquito de miel al gusto también al gusto más dulce que picante o más ácida ya saben ustedes que le pueden ir agregando si le quieren un poquito más picante un poquito de pimienta si le quieren más dulce le aplican miel eso es lo que también es chévere en la cocina la creatividad exactamente e ir ajustando a lo que nos gusta tampoco es que ay es que Nicolás me dijo que tenía que ser así entonces por obligación no como nos gusta eso va al gusto igual vinagretas hay muchas podemos hacerla simplemente con aceite limón sal pimienta ok perfecto en lugar de limón podemos sustituir el limón por vinagre blanco por ejemplo o por vinagre de vino ok o por vinagre de jerez opciones es lo que tenemos definitivamente es motivarnos y arriesgarnos a probar definitivamente las preparaciones listo ya tenemos la vinagreta lista para consumir vamos a probar un poco bien yo creo que ya está perfecta total yo creería que ya entonces y faltaría solamente picar finamente la la almendra ok aguacate miren que lo picamos en cuadros el tomate cherry fue por mitad el pimentón recuerden que lo que hicimos fue colocarlo en la llama directamente para quemar la piel la limpiamos y luego fue en julianas acá tenemos como llamamos este corte como en aros podría ser nuestros palmitos y el atún que se ve delicioso me corro de allá porque si no me lo como con un pan con un pan con galletas el atún y más si es atún gustamar se ajusta muy bien absolutamente con cualquier con pan árabe con arepa por ejemplo en la mañana desayuno es una buena fuente de proteína para la arepa digamos que el claim de la marca lo que quiere decir la marca es nutrición y energía en cualquier momento del día en la mañana en la tarde en la noche es algo que se comporta muy bien uno en el maletín muchas veces lleva y más las mujeres me perdonan pero sacan de todo pues por qué no llevarse también una latica de atún cuando tengo un día así súper de carrera súper de estrés tengo gustamar que viene en la porción ideal para cada persona y es sólo llevarlo allí en el bolso yo lo voy a comentar algo y es que en mi universidad cuando yo estaba estudiando había personas además que almuerzo para no almorzar la comida de la universidad llevan latas de atún total yo en el canal a veces lo hago porque como pues presento cocina luego magazine y pues hacemos varias cosas también administrativas y de producción es muy fácil compro una lata de atún un pan de pronto un aguacate que ya venden en algunos supermercados como una media ensalada es ponerle al pan el atún el aguacate y listo así de fácil entonces vamos a enseñarle a nuestros televidentes cuál va a ser el paso para las almendras almendras entonces simplemente digamos que las almendras sí hay que tener un poco más de cuidado porque son muy duras entonces pero menos mal son duras y mire como las pica de rápido pero hay que tener cuidado porque digamos que si yo le hago muy rápido salen a volar ok yo las puedo cortar así pero me toca si ven entonces salen tocan cortes muy suaves si yo le hago muy rápido salen a volar todas las las almendras obviamente hay que sentirlas en la boca porque van a aportar digamos que con el maíz la crocancia de la preparación si las queremos dorar o tostar un poco más en un sartén a fuego medio bajo podemos hacerlo va a aportar digamos que un poco más de sabor pero hoy no es digamos que vital para la preparación entonces digamos que no lo vamos a hacer listo simplemente queremos ganar un poco de crocancia aportar un poco digamos que el fruto seco también se siente muy bien con ensaladas es muy buena combinación y pues con atún también va muy bien total combina muy bien quiero aprovechar hacer un paréntesis para recordarle a nuestros televidentes que en En Tu Cocina nos vemos lunes miércoles jueves y viernes porque todos los martes de 10 y media de la mañana a 12 del día estamos todos súper conectados con un café con galate entonces recuerde lunes, miércoles, jueves y viernes en tu cocina en el horario habitual de 11 de la mañana a 12 del día nos vamos a la última pausa y a probar ya volvemos ¡Gracias! Continuamos ya en la parte final de En Tu Cocina y estamos viendo una de las opciones que podemos preparar estaban viendo ustedes con atún gustamar qué delicia esa ensalada y por supuesto qué delicia también la que vamos a preparar entonces Don Nicolás www.gustamar.com.co y cómo más lo encontramos también a usted en redes sociales Ah bueno en redes sociales me encuentran en Instagram como Nico Rogo porque yo me llamo Nicolás Rodríguez o sea Nico Roderodríguez Roderodríguez y Gu de Gutiérrez de Gutiérrez Nicorro Nicorrodu Rogu Nicorrogu así de fácil es en todas las redes sociales y en Facebook como Nicolás Rodríguez Gutiérrez ok y ahí también les comparte recetas claro ah bueno entonces señores ahí a conectarse de una vez arroba canal teleamiga y arroba Nicorrogu sí señor ah lo dije bien ve tenemos nuestras lechugas tenemos nuestros champiñones tenemos nuestro aguacate tomate pimentón mejor dicho todos los ingredientes están listos que sigue vamos a emplatar a comer listo vamos a mezclar entonces tenemos acá el bowl con la lechuga ya digamos que troceada ok vamos a agregar un poco de este mix ese troceado quedó listo un poco de este mix listo y ahorita decoramos encima con eso también para dar un poco más de altura a la preparación listo que vamos a empezar a agregar primero los champiñones los coloco todos sí sí para así listo y para la fila y para la fila que tenemos afuera del estudio tenemos alta fila ¿no? más o menos ahí hay gente que ya siente el olor huele delicioso todo nuestro canal y están ahí muy pendientes ah bueno importante las lechugas también necesitan ir salpimentadas y digamos que con un poco más de brillo con aparte de la vinagreta un poco de aceite entonces ahorita también le vamos a agregar un poco de eso listo listo entonces tenemos acá tomate cherry tenemos aguacate aguacate ya muy bien así tenemos acá nuestras julianas de pimentón ok para agregarlas también ahí listo listo vamos a agregar si necesitamos más ahí le vamos agregando al gusto también de nuestros voy a ir trayendo los platos dijimos que en esta ocasión en platos hondos ¿verdad? sí señor en platos hondos cilantro por supuesto el atún y vamos a empezar a mezclar bueno ahorita ya agregamos más atún nuestros lomitos nuestros lomitos de atún en esta ocasión le estamos agregando en agua pero recuerden que si a ustedes le gusta en aceite pueden hacerlo no hay ningún problema o de pronto una lata de agua una en aceite y ahí mezclamos también y combinamos claro que sí entonces Juan si quiere me va poniendo acá agregando en forma de hilo aceite de oliva ok entonces espero que sí me salgan hilo y no como eso para ir dando un poco más de brillo y ahora vamos a agregar un poco más ah bueno palmitos no le hemos agregado que se vean todos los ingredientes palmitos se ve tan bonito también esa combinación de colores ese contraste entre el verde el blanco el rojo ahí estamos definitivamente enamorándonos también porque ya lo habíamos dicho en algún programa anterior la comida entra también por los ojos y ahí es donde antojamos a nuestros comensales listo y el resto del atún listo otro poquito de aceite entonces agregamos digamos este tiempo para agregar pimenta un poco de sal ok porque en la altura para que no si yo lo hago así solamente acá en el centro ok para que vean distribuidas exactamente y vinagreta también un poco de aceite primero si quieres círculo de aceite ah ok perfecto entonces espera listo listo y tenemos vinagreta ahora sí voy a pasarle por acá a Nicolás la vinagreta igual la puedes ir agregando en forma de digamos que la mitad y la otra mitad la ponemos eso por acá otro poco de vinagreta por acá para tener un poco de eso muy bien ok y miren ustedes siempre la forma de mezclarlo también de pronto para no ir a maltratar las lechugas a desbaratar nuestros lomitos de atún exactamente en forma envolvente envolvente exactamente y el aguacate también queremos el aguacate también entero igual que el atún igual que todos los ingredientes que se sientan en boca también todos no queremos guacamole ya les enseñamos a preparar guacamole entonces listo para servir para pasar a la mesa que ya está allí yo le tengo por acá a Nicolás estos platos acá en la mesa acá en esta parte del mesón ok entonces en esta parte y ponemos el bolo acá con la ensalada yo me voy llevando de paso estos para acá listo entonces la idea cual es lograr altura siempre en los platos para que se vean lindos hay que lograr altura así que ponerlos de tal forma que veamos altura ok el aguacate lo necesitamos o ya no me lo puedo llevar el aguacate ya no listo perfecto vamos a colocarlo también por acá listo y listo quiero ver el otro que delicia voy a llevarle el otro plato a Nicolás acá falta agregar un poco los maíces los arreglamos aparte y nuestras almendras y nuestras almendras ya miente los germinados que no los hemos agregado todavía almendras y ahora vamos con y listo sí germinados para decorar exactamente listo me llevo este mientras Nicolás va allí sirviendo el otro definitivamente en televisión el tiempo vuela esa ensalada se ve también deliciosa y miren ustedes como es de fácil teniendo los ingredientes justos igual si no tiene palmitos pues no le coloca palmitos los que tenga pero eso sí que no falte en su casa en su alacena el atún gustamar ya sea en aceite o ya sea en agua y recuerden www.gustamar.com.co que ahí les compartimos todas las recetas también así como en nuestras redes sociales de canal Teleamiga Internacional Apenas termine el programa vamos entonces a compartirles fotografías y a compartirles también el video de YouTube que siempre se los compartimos entonces listo ya tengo por acá mi celular para tomar la fotografía de esta deliciosa receta y mientras tanto por favor Nicolás le recuerda rápidamente a nuestros televidentes claro que sí qué ingredientes utilizamos para preparar esta deliciosa ensalada con atún gustamar bueno rápidamente atún gustamar obviamente en agua para digamos no agregar más grasa a la preparación mix de lechugas el que ustedes quieran tenemos maíz tostado tenemos almendra picada la pueden tostar si quieren tenemos pimentón asado tenemos aguacate encuadros champiñones salteados con cebolla y ajo tenemos también palmitos del putumayo o palmitos vegetales tomate cherry y una deliciosa vinagreta y así de fácil y así de fácil Nicolás buen provecho vamos a probar rápidamente para podernos despedir de nuestros televidentes claro que sí la fotico entonces las almendras el maíz tostado le da esa crocancia deliciosa claro que sí la vinagreta realmente combina muy bien con el aguacate con el pimentón con nuestro mix de lechugas todo combina muy bien una ensalada para compartir pero preparando bastante porque esta yo no la voy a compartir apenas para navidad apenas para navidad apenas esas opciones que les damos a ustedes también Nicolás muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes por la invitación adelanto de mañana mañana tenemos otro invitado especial ok entonces no se despeguen ustedes mañana 11 de la mañana en tu cocina acá en Teleamilla bueno que están muy bien no se despeguen a no se despeguen no se despeguen